Estar y por la paciencia, nos demoramos un ratito más de lo previsto, estuvimos haciendo alguna recorrida por la hora de la Luta 55. Me acompaña el Ministro de Obras Públicas de la Provincia, Cristina Álvarez Rodríguez, amiga, compañera, vieja militante y que ha frecuentado el cárcel durante los años de este, unas cuantas veces. Una de las primeras funcionarias que vino cuando inauguramos la Casa de la Mujer en el año 92 y está viniendo ahora un poco a despedirse también, cosa que le agradezco, después de 17 años de su primer visita. Está acompañada por el subadministrador de Vialidad, el ingeniero Cópola, por Amelia Mesa, subsecretario de Proyectos, Marcelo Sosa de Ocema, que es consciente de los problemas de la cooperativa que hemos venido manejando con él, ha querido estar hoy acompañando a la Ministra, y el Ministro ha querido que venga también para poder evacuar cualquier consulta de ustedes respecto de ese tema. Básicamente la visita del Ministro tiene que ver con una visita en vivo, en situ, en las obras que está financiando la provincia, una de ellas sumamente emblemática para la comunidad de Balecarce, que fue la Ruta 55. Siempre he dicho que la debo haber anunciado 5 o 6 veces, con Cristina se hizo realidad. Primero porque ella tomó la decisión política de hacerla sí o sí, y la puso a Amelia a trabajar de alguna manera para incorporarla en el plan del Banco Mundial, en el que no estaba incorporado para este año. Afortunadamente se lograron ambas cosas y no quería que irme sin que Cristina pudiera ver la calidad de la obra que se está realizando en la Ruta 55, que nos ha sorprendido gratamente a todos porque es más de lo que creíamos que iba a suceder. La obra de Avenida del Valle también fue en gran parte financiada por el Ministerio de Obras Públicas de la provincia, ya está concluida, también queríamos que Cristina la viera. Y repasar un poco las cosas que van a quedar pendientes de la realización a nivel de caminos, de obras de clave, de acceso a San Agustín, eso me gustaría que ustedes después se lo pregunten y Cristina lo aclare un poco más. Así que es una visita de trabajo muy sencilla, vamos a compartir un rato con Cristina y su gabinete y finalmente te agradezco la presencia desde el punto de vista humano. Muchas gracias, gracias a vosotros. Estén acompañándome y compartiendo una de mis últimas acciones de gobierno antes del 10 de diciembre, 9 de diciembre, en que termino el mandato. Gracias. Bueno, buenos días a todos. La verdad que para mí es un gusto enorme estar aquí en la ciudad de Balcarce acompañando a este intendente, un intendente con el cual me une no solo haberlo acompañado en su trayectoria, que es mucho mayor que la mía, el peronismo de la provincia de Buenos Aires, sino una persona a la que muchos años admiré y admiro como gestor, como político. Así que, bueno, hoy aquí con parte de mi gabinete de la provincia en el Ministerio de Infraestructura y junto también a parte de su equipo, en este caso, bueno, al secretario de Obras, al presidente del Consejo Liderante y, bueno, tratando de ver cómo buscamos las mejores soluciones, como le gusta decir al gobernador Scioli, para los problemas de Balcarce, ¿no? Así que, por esto pedí a la gente de viabilidad, a la gente de los proyectos especiales vinculados al financiamiento externo, que es la subsecretaria media mesa que maneja todo el área de crédito externo en el Ministerio y, bueno, Balcarce y los Pinos tuvo mucho que ver con el financiamiento del Banco Mundial y también a Marcelo Sosa, presidente del organismo de control de energía de Buenos Aires, de los EVA, por el tema de la cooperativa que viene aquí. José Luis lo mencionó. Así que, bueno, espero otras preguntas más que anunciar yo y si por ahí algo no aparece, pues, completo. ¿Cómo ha visto la pregunta, Ministra? Bueno, hicimos una inspección sobre la 55, también con la gente de viabilidad de la zona. La verdad que estamos muy conformes con el trabajo que se ha hecho, no solo con la reparación en el tema del espesor, que fue algo que se detectó en plena ejecución de la obra y que hubo que suplementarlo con el espesor de la calzada, sino también el tema del manejo de las banquinas, y, bueno, ahora el desafío es ir por los accesos al autódromo, un tema que nos parece muy importante. Estuvimos recorriendo con el Intendente justamente toda la zona, los dos accesos que faltan, y, bueno, y esperamos el año que viene poder estar ejecutando uno de ellos, al menos el principal, que tiene un presupuesto, el de la puerta 1, un presupuesto de 700.000 pesos aproximadamente, y que, bueno, estaremos en ejecución, si Dios quiere, el año que viene. Uno de los temas con los que se ha venido hablando mucho en el tema de la clase, y que se ha venido en el tema de su apoyo, era la repavimentación del autódromo Juan Manuel Pantio, atada a esa obra, al avance de la repavimentación de la ruta 55. ¿Se sabe algo más de eso? Sí, esto es un tema, el tema de la repavimentación del autódromo es un tema también muy importante del que nos estamos ocupando. Vamos a tener la semana que viene una reunión con Aventín por este tema también. La verdad que nosotros entendemos desde el primer día que poner en valor todo lo vinculado a Fangio, y en este caso el autódromo, va a generar más turismo y más deporte para avalcarse, y con eso más posibilidades de puestos de trabajo para avalcarse. Y en ese sentido, desde el primer día de gestión, Scioli inauguró, desde inaugurar el monumento en la Ruta 2, que marca ese hito de homenaje a Fangio, hasta ahora esta repavimentación de ruta, que más allá del autódromo también tiene el tema del acceso a los pinos, que es un quebano menor que es central por toda esa comunidad para acercarlo a avalcarse. Y estamos viendo en qué posibilidad es una inversión de más de 5 millones de pesos la repavimentación, y estamos viendo cómo logramos el financiamiento, y se está evaluando también la posibilidad de financiamiento mixto, público, privado, para el año que viene también hacer esa obra. Estamos atentos a esta reunión que va a haber semana que viene para ver cómo podemos encaminarlo, pero el objetivo es que el año que viene podamos estar dando respuesta a la repavimentación.